Que nadie me discuta mi presencia Que no me saquen de mi posición No soy desconocido y a conciencia Sigo con paso firme a donde voy Soy yantillano y le pregono al mundo Que la melaza tiene su valor Doy el mensaje amigo y de profundo La tierra entera aplaude mi color Ya se acabaron Los tiempos del anagujapela Y la esclavitud Es un recuerdo el cariño Que dejaba marcas en forma de cruz Somos el hoy, no somos el ayer Y en el futuro que bien nos van a ver Que nadie me discuta mi presencia Que no me saquen de mi posición Por antes ya no soy alma y conciencia Como un privilegiado corazón Por antes ya no te digo que soy alma y conciencia Mamá Como un privilegiado corazón Me vuelvo loco de loco Si discuten mi presencia Me vuelvo loco si discuten mi presencia Soy yantillano y pregono al mundo Que la melaza, que la melaza tiene riqueza Me vuelvo loco si discuten mi presencia Es un recuerdo el cariño Pero no quedan analfabetas Me vuelvo loco si discuten mi presencia A veces mi cantar lo escuchan sin vibrar Un oído solto y sin cabeza Me vuelvo loco si discuten mi presencia Camínalo Para el culo entero Por el culo a tu amor Me vuelvo loco Me vuelvo loco Ja, ja Prr 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 Cosas más bonitas Cosas más bonitas